Así aprendimos a respetarlos y admirarlos Y así hoy, podemos amarlos Este es un sueño que se hizo realidad cuando nació Mundo Marino ¡Llamen! ¡Qué placer tenerlo tan pero tan cerquita! ¡Bienvenido amigo! ¡Qué placer tenerlo tan pero tan cerquita! ¡Bienvenido amigo! Y digna de una reina, dice ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenida Floppy! Y digna de una reina, dice ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenida Floppy! 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 ¡Bienvenida Flop